A sus 12 meses, Alan fue diagnosticado con leucemia miloide aguda, una enfermedad invasiva que requiere un tratamiento de quimioterapias y medicamentos de alto costo. Lleva todo este tiempo sin medicamentos porque no he tenido pues cómo comprarlos, cómo conseguirlos porque la EPS no me los ha entregado. Un drama similar vive esta mujer, madre de una niña de 4 años que recibió un trasplante de médula ósea. La psicosporina vale 700 mil pesos. El fluconazol vale 72 mil pesos cada dos días. En Medellín hay cerca de 2 millones 508 mil 452 habitantes, de ellos cerca del 50%, es decir, 1 millón 500 mil personas, además de enfermedades, sufren las fallas en el sistema de salud. No se resuelven las cirugías, no se entregan los medicamentos a tiempo y entonces los pacientes agravan su situación y entonces se van y se meten por urgencias para tratar de resolver su problema. Las millonarias deudas de las EPS en los hospitales en Antioquia superan los 3 billones de pesos. Este es el cuello de botella de la crisis y de los centros de salud que están colapsados y al borde de la quiebra. Uno de los hospitales con que las EPS en Medellín tiene mayor cantidad de deudas es el Hospital General. La cartera asciende a 320 mil millones de pesos y aún así atiende a los usuarios que requieren los servicios. Sabia Salud es el principal deudor con un poco más de 200 mil millones de pesos. Luego le siguen COOMEBA y la Dirección Regional de Salud, cada una con alrededor de 25 mil millones de pesos y por último COSALUD. Esas deudas afectan la prestación del servicio. Mientras los hospitales hacen esfuerzos para evitar la agonía de los pacientes y prolongar sus vidas, la Secretaría de Salud de Medellín guarda silencio y evita pronunciarse sobre la problemática. Son los líderes quienes explican la ruta de la salud en cuidados intensivos en la ciudad. El paciente va donde el médico, el médico le receta un medicamento, el medicamento no está en el plan de beneficios, entonces el paciente pone una tutela, el juez dice tiene que dárselo usted Sabia Salud, COSALUD, ECOPSOS, etcétera, tiene que dar, recobreselo al departamento y ahí vienen los problemas porque el departamento dice yo no estoy pagando eso porque ya el POS desapareció y también desapareció el no POS. Y en la larga espera los pacientes se unen en un solo clamor. Que se pusieran como la mano en el corazón y miraran todos estos angelitos que apenas se están empezando a vivir. Según registros de las autoridades, el último año en Medellín se presentaron 7.700 acciones de tutela y 2.500 incidentes de desacato. Esta parece ser la única ruta que deben recorrer los pacientes en busca de un derecho esencial de la vida, la salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!